Bueno, alcanzó a escucharlo el tema del funcionario de la SIC, pero también le leí un tuit que usted dice, pero no sé cuál es el problema que está pasando, que esto, que lo otro. Nosotros estábamos en la introducción del programa, Sergio, diciendo como hay cosas que se tienen que corregir en nuestro fútbol. Desde hace rato estamos pidiendo cambios. Nosotros desde el fútbol estamos pidiendo una autocrítica porque hay cosas que de pronto no se están manejando bien o cosas que no se están manejando bien. En el tema del fútbol femenino, si hay cosas que hay que pulirse, se tienen que pulir. Así de sencillo, como es el derecho que tienen. Ahora, esto por un lado, que como dijo, ¿cómo se llama otra vez el funcionario? Francisco Melo, Francisco Melo. Pero hay algo que tener muy claro antes de irnos para el lado de la FIFA, porque dijimos como si estuviésemos del lado de la SIC y si estuviéramos del lado del fútbol. Entonces, cuando pasa esto, la gente dice, pero eso no es intervenir. Yo digo no es intervenir, por ejemplo, eso para mí no es intervenir. Que tenga que hacerse de un sentido común el derecho de las trabajadoras. Normal, hasta ahora de todo el mundo. Y los consumidores. Ahora, ¿cómo lo toma la familia del fútbol? Que eso es lo que yo también quiero analizar. ¿Ustedes creen que la familia del fútbol no lo toma como intervenir para luego pedir, ir a FIFA y también estar con, vamos a estar desafiliados y esto no? Yo lo que creo es que tiene que volverse o tiene que llegar primero a un acuerdo antes de llegar hasta ese punto. Porque miren, como esta decisión consiste en iniciar la investigación, los tiempos no los establece la ley. No todos los tiempos dependen de la autoridad. Si los implicados, los implicados ofrecen los compromisos, se aceptan para que terminen. Yo ahí veo que de parte del gobierno está diciendo, hey, hagan lo que tengan que hacer, regúlense, pónganse firmes y listo. Chao, santo remedio, remedio sin irse a tomarse un café allá donde ya en Infantino y que luego eso tome un efecto rebote y diga desafiliados. Eso se puede evitar, digo, o sea, yo lo vi bastante conciliador al funcionario de la SIC en este sentido y veo bastante enfocado todo en el fútbol femenino. No lo veo tanto en el masculino, no, no, también en cuanto a las declaraciones. Sí, es que Juan, mire, hay que tener algo en cuenta y yo por eso comentaba el tema del drama, porque es que puntualmente la SIC está investigando el manejo en el fútbol femenino y obviamente el tema de los trabajadores, de las trabajadoras, porque también está metido por aquí el Ministerio del Trabajo y que tanto se afectan los consumidores en toda esta situación. Por eso yo digo, si los dirigentes no tienen nada que esconder, pues no hay ningún problema y se puede salir de esto rápidamente. Pero es que, ¿sabe qué? Yo le cambiaría la frase. Si los dirigentes están haciendo algo mal y lo pueden corregir, que lo corrigan, que lo corrijan. También, porque es que cuando se inicia. O sea, ya esconder, uno dice, Ñércol están haciendo vagabundinas. Lo que pasa es que no se salvan, porque bastante que hemos visto vagabundinas en el fútbol, pero si les dicen, mira, está haciendo esto mal, corrígelo. Y si la persona lo corrige, pues los tiempos se acortan y arreglan la situación. Eso es lo que yo creo que debemos hacer. Cuando se inicia la investigación es porque hubo un proceso previo en donde no se hicieron las cosas como eran. Entonces viene la sigla. Si tiene que responder por las trabajadoras y decir, hombre, venga, vamos a iniciar un proceso de investigación. Esto no quiere decir que van a meter a preso a nadie, que van a sancionar a nadie. Esto no significa absolutamente nada de eso. Poco. El man dijo que sí están investigando en la liga de los hombres, pero el veto. No estamos hablando de la parte económica. Estamos hablando del veto de los jugadores que claramente hemos visto situaciones. Miren, gracias por recordarme eso, Alfredo. Mira, Winsports no está investigado en el caso. Winsports no está investigado en el caso. Es que aquí no tiene nada que ver la liga, aquí no tiene nada que ver la televisión. O la plata. La plata. Miren, miren esta parte. Esto fue lo último que dijo el funcionario. Por favor, para no confundir, para estar metidos acá. Como resultado de la investigación, no estamos para decir cómo se debe funcionar o cuánto debe costar la liga. Estamos en el beneficio de las trabajadoras y consumidores. Es que ese es el trabajo de la SIC. Básicamente ese es el trabajo de la SIC. Velar por el trabajo de los consumidores y las trabajadoras en este caso, porque también está inmiscuido el Ministerio del Trabajo. Pero ese es el trabajo de la SIC. Ahora, te digo, y lo arrancamos esta semana, que hayan metido el tema Panamericanos y que hayan metido el tema fútbol en esta semana, está claramente que hay un tema político, serio. Sí, es que todo es político, claro. Es que eso también va por ahí. Todo es político. Pero, pero yo siento que no se puede llegar al punto de una alarma para pretender que ya FIFA puede llegar a desafiar. Pero ustedes creen que Ramón no va en sentido de alarma a FIFA? Pero si no en sentido de alarma es porque algo pasa, algo hay en la cabulla. Siempre, siempre pasa, siempre pasa que la federación local va a la FIFA y busca ese amparo para que, para que, para que de pronto se frene la cosa. Es que Juan, igual, la idea es que vaya y diga vamos a conciliar de aquí hasta el martes, todavía es que para reunirse hoy en la tarde, mañana, mandar una carta, apretar un compromiso. Pero no podemos que, entonces, hable la persona de la SIC, pasa viernes, sábado, domingo, lunes, vaya Ramón. Y no pasa nada. Y no, no pasa nada, no. Al contrario, estalla el detonante y no se puede resolverse. Es que Juan, por eso le digo, mire. Se puede resolver. Igual si la federación no le comunicaba a FIFA, FIFA se podía enterar de alguna manera. Igual FIFA podía emitir algún comunicado, alguna alerta, algo así por el estilo. Pero no iba a llegar a grandes, a grandes finales, por decirlo así. ¿Cómo, hombre, Colombia puede estar afuera de la FIFA? No, no, no. Es una investigación que se está haciendo a priori. El inicio de una investigación ni siquiera es que ya va a haber condena, ya va a haber sanciones. No, es el inicio de una investigación simplemente donde nuestros dirigentes tienen que poner de su parte para, si algo se está haciendo mal, corregirlo. Sencillo. Yo no me imagino tampoco que la SIC quiera meterse en un rollo más profundo. No, esto para mí, si me preguntas a mí, que yo algo sé de estrategia de comunicación, es que esto es un show mediático y populista. La verdad. Bueno, también puede. Si me preguntas a mí, yo como colombiano, como colombiano, que soy, soy colombiano, me duele este país, me duele cada atentado que pasa, como hoy en Jamundí, que me duele el alma. Yo también puedo decir, hombre, en esta semana meter panamericanos y meter el fútbol y hoy aterriza el presidente, que seguramente va a llegar con la salvación. Ojalá, yo siendo ingenuo acá, pues no me parece coincidencia. Y ojalá por el bien del fútbol todo se pueda resolver, porque estamos enredados, enredados. Ellos son los dueños de los estadios, acuérdate, y de la policía y de la seguridad. Ahí comienza el tira y afloje. Yo se los dije, yo se los dije, yo se los dije. Bueno, hay que hablar de 50%.